Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en el trabajo práctico número 5, serología. La serología es el estudio del suero y para entender esto recordemos la diferencia entre suero y plasma. Cuando hacemos una punción de vena o de arteria, obtenemos sangre entera y si esa sangre entera en el tubo la mezclamos con un anticoagulante, mezclamos bien, ese anticoagulante actúa, impide que la sangre se coagule y cuando centrifugamos, como si vemos en el tubo de arriba, en la parte de abajo del tubo se van a desplazar los glóbulos rojos sedimentados, intactos. Y en la parte de arriba va a quedar la parte líquida de la sangre con todos los factores de la coagulación sin consumir. Esa parte líquida con los factores de la coagulación se denomina plasma. Por eso es que dentro del cuerpo humano la parte líquida también se denomina plasma porque tiene presente todos los factores de la coagulación. En cambio en el tubo de abajo, si solo colocamos sangre entera sin anticoagulante, la sangre en el tubo se va a coagular y ese coágulo va a consumir todos los factores de la coagulación. Entonces cuando centrifuguemos se va a desplazar el coágulo hacia abajo y en la parte de arriba van a quedar la parte líquida sin los factores de la coagulación. Eso se denomina suero. Ahora, en general, los anticuerpos y los anticoagulantes no se llevan bien. Cuando queremos buscar anticuerpos en sangre, generalmente lo hacemos en suero y no en plasma. Por eso es que la búsqueda de anticuerpos es la rama de la bioquímica que se denomina serología. Antes de empezar a ver las técnicas serológicas, vamos a empezar a ver un poquito o a repasar, mejor dicho, un poquito de la estructura de los anticuerpos. Esa es la estructura de un anticuerpo con esta característica forma de Y o de Y o de horqueta. Las partes en azul se denominan cadenas pesadas y pueden ser esas cadenas pesadas de cinco tipos. Cada tipo de cadena pesada se identifica con una letra griega y esa letra griega es correspondiente con el tipo de anticuerpo en letra latina. Por ejemplo, si la cadena pesada es G gamma, la gamma corresponde a la G. La inmunoglobulina será IgG. Si esa cadena pesada es alfa, entonces la inmunoglobulina será A, porque la letra A latina correspondiente a la alfa griega. Y lo que está marcado con rojo se denominan cadenas livianas, que pueden ser kappa o lambda. Lo que está con color violeta oscuro es lo que se denomina región constante, y lo que está con color verde es lo que se denomina región variable. Como pueden ver, tanto las cadenas pesadas como las cadenas livianas tienen una parte de región constante y una parte de región variable. También podemos identificar en la parte final de la región variable el sitio de unión al antígeno, que está marcado con ese color naranja. Si enfrentamos al anticuerpo a una enzima llamada papaina, la papaina corta al anticuerpo en un sitio específico, liberando tres fragmentos. Dos fragmentos FAB del inglés, fragmento de unión al antígeno, y un fragmento cristalizable, el fragmento FC. También recordemos lo que es la respuesta inmune humoral ante la presencia de un antígeno extraño. Cuando esa persona recibe la inoculación, la primera inoculación de un antígeno extraño por primera vez, la respuesta inmune humoral va a empezar a aparecer con la inmunoglobulina M. La IgM es la primera que aparece, y es la primera que desarrolla el pico, generalmente a las dos, tres semanas de la inoculación. Por eso la IgM es muy útil para el diagnóstico de enfermedades agudas, sobre todo con un dato más. La IgM poco después desaparece hasta concentraciones cercanas a cero o directamente cero. Por lo tanto, la utilidad de la IgM muchas veces es para la etapa aguda de una enfermedad. La segunda inmunoglobulina que aparece es la IgG. Aparece un poco más tarde que la IgM, y el pico de concentración es también un poco más tarde que la IgM. Y la IgG tiene la particularidad que la concentración cae, pero no a niveles cercanos a cero, sino a niveles detectables. Ahora, una vez que se produce la primera respuesta a ese antígeno extraño, quedan los linfocitos de memoria. Por lo tanto, la segunda respuesta va a ser mucho más efectiva y mucho más rápida. Por eso la IgG aparece de manera violenta y en mucho menor tiempo, prácticamente desde la segunda entrada de ese antígeno al cuerpo humano. Esto explica por qué algunas enfermedades virales, como por ejemplo la hepatitis A o las paperas, quedan con inmunidad de por vida. El principio de la serología tiene que ver con que una persona le hago una extracción de sangre, le busco anticuerpos, y si encuentro anticuerpos específicos contra un determinado antígeno, yo puedo concluir que esa persona estuvo en contacto con ese antígeno. En cambio, si no le encuentro anticuerpos específicos contra un antígeno, yo puedo decir, esa persona nunca estuvo en contacto con el antígeno. Fíjense que la presencia de anticuerpos, salvo algunos anticuerpos particulares que lo vamos a ir viendo después, no detectan enfermedad o dolencia, simplemente indican contacto con el antígeno, y esto muchas veces es muy útil para el diagnóstico. En general, cuando hablamos de búsqueda de antígenos, hablamos de diagnóstico directo, y cuando hablamos de búsqueda de anticuerpos, hablamos de diagnóstico indirecto. Ojo que después los conceptos de directo o indirecto van cambiando a medida que vamos avanzando en otras temas como aglutinación, aglutinación, inmunofluorescencia o ELISA. Pero en este caso, si hablamos de diagnóstico directo, estamos hablando de búsqueda de antígenos y de diagnóstico indirecto de búsqueda de anticuerpos. En general, en serología se utilizan métodos cualitativos, métodos que indican simplemente la presencia o ausencia, sí o no, positivo o negativo, reactivo o no reactivo. Este método solo admite dos resultados, no admite resultados intermedios. Y este método se basa en que todo método tiene lo que se denomina un límite de detección, que está marcado con la línea punteada. Si el anticuerpo se encuentra por debajo, o sea, la concentración de anticuerpos se encuentra por debajo de ese límite de detección, por más que esté presente, mi test, mi prueba serológica no lo va a detectar. Y esto es muy importante, porque estaríamos hablando de un negativo falso. En cambio, si la concentración de anticuerpos se encuentra por encima de ese límite de detección, sí, el test sí lo va a detectar. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta a la hora de interpretar un test serológico. Entonces, ese límite de detección va a depender en general de cada método. Hay métodos que son con un límite de detección muy alto, significa que el anticuerpo tiene que estar en una concentración muy alta para que yo lo pueda detectar, como la precipitación o la aglutinación. Y hay otros métodos que con una mínima concentración yo ya lo puedo detectar, como es, por ejemplo, la técnica de ELISA o de la quimio-luminiscencia. Y tenemos un pequeño problema llamado reacción cruzada. Ahora, fíjense el dibujito de arriba. Ese rombito de color rojo representa un antígeno que yo quiero buscar. Por ejemplo, supongamos HIV. Entonces, la persona va a emitir una respuesta contra ese HIV. Y va a emitir ese anticuerpo de color rojo, que es anticuerpo específico anti-HIV. La persona que está abajo tiene ese triangulito. Ese triangulito representa, supongamos, los antígenos que están en la vacuna contra la influenza. Entonces, esa persona va a desarrollar anticuerpos, ¿sí?, contra esa vacuna contra la influenza. Ahora, cuando hagamos el test a esas dos personas, lo que hago en el test es mezclar el suero del paciente con un reactivo. El reactivo va a ser, como ven en los dos casos, el rombito, o sea, el HIV. Y la persona de arriba va a tener los anticuerpos específicos, esos color rojo, que como ven, van a reaccionar perfectamente. Pero la persona que está abajo, que se vacunó recientemente contra la influenza, puede ser que por tener el antígeno de la vacuna, de la influenza, y el antígeno del HIV, tenga algunos epítopes similares, o sea, un antígeno similar, puede ser que esos anticuerpos reaccionen cruzadamente contra ese antígeno. Entonces, voy a tener en el test una reacción positiva, un falso positivo. Y esto es muy importante, porque hay que leer bien los test, cuándo se pueden realizar y cuándo no. Por ejemplo, una cosa que interfiere es la no realización del ayuno correspondiente. Esto ya lo deben haber visto, así que lo voy a pasar rápidamente, ¿sí? Una persona puede estar sano o enfermo. ¿Qué significa en microbiología sano o enfermo? Enfermo sería que tiene el microorganismo, que está infectado. Y una persona sana que no tiene el microorganismo. ¿Quién lo sabe esto? Y para las personas religiosas se lo pongo fácil, lo sabe Dios. O sea, un ser omnipresente y omnipotente que todo lo sabe, ¿sí? Ahora, los hombres no podemos saber si una persona está sana o enferma. Lo que podemos hacer es un test. Y un test tiene sus errores, tiene sus problemas con las reacciones cruzadas, tiene su límite de detección, o tiene su curva, o tiene algún problema la persona con la inmunidad. Entonces, esto provoca que el test dé positivo o negativo. Entonces, como vemos ahí, la decisión de sano o enfermo es la decisión más importante porque no va a permitir hacer el diagnóstico. Ahora, el test nos puede dar positivo o negativo, y es un test que comete errores. Entonces, si a una persona enferma el té le da positivo o a una persona sana el té le da negativo, fantástico, maravilloso. Ahora, eso, les aviso, les informo que no existe. No existe ningún test que sea 100% efectivo, ¿sí? Generalmente cometen errores, o sea, a una persona sana le puedo informar positivo, por ejemplo, una reacción cruzada, y a una persona enferma le puedo informar negativo, por ejemplo, que tenga una concentración por debajo del límite de detección. Con estos parámetros yo puedo evaluar el método cualitativo, ¿sí? La validación es otro procedimiento que lo realiza el fabricante, que tiene que ver con ejecutar la técnica a diferentes temperaturas, a diferentes volúmenes, a diferentes pHs, y ver cuál es el punto óptimo de la técnica. En el caso de lo que tenemos que hacer los laboratoristas o los médicos en nuestro consultorio, en nuestro laboratorio, es realizar la evaluación de ese método. Y se hace con la realización de cuatro parámetros. El primer parámetro se denomina sensibilidad. La sensibilidad, como dice ahí, es la probabilidad de que a una persona enferma la prueba arroje un resultado positivo. Como pueden ver, la sensibilidad en ese recuadro rojo solamente tiene en cuenta a la población enferma. No le interesa la población sana. Y aquí, lo que me hace disminuir la sensibilidad son los falsos negativos. Una prueba sensible es aquella que no tiene falsos negativos. Tiene falsos positivos, no importa. Para la sensibilidad, no importa. Solamente importan los falsos negativos. Si recuerdan la curva, vamos a trabajar solo con la IgG. Y una persona se realiza una prueba a los uno, dos o tres días de haberse producido la primera inoculación del antígeno, en general, el test a la mayoría de las personas le va a dar negativo. Pero le va a dar negativo porque tienen todavía una concentración de anticuerpos por debajo del límite de detección de la técnica. Por lo tanto, esa persona va a ser positiva, pero va a ser falsamente, porque hemos tomado la muestra en un tiempo no adecuado. En un tiempo, como dice esa flecha de color naranja, donde hay poca sensibilidad de la muestra. En cambio, si la tomamos un mes después de la inoculación del antígeno, vamos a tener una prueba que generalmente a la mayoría de las personas le va a dar positivo. Vamos a tener la máxima sensibilidad debido a que tenemos la máxima concentración de anticuerpos. ¿Dónde es importante esto? Esto es importante en un banco de sangre. En un banco de sangre no puedo tener falsos negativos. Los falsos positivos, y trato de disminuirlos, pero no me importan. A mí me importa el falso negativo. ¿Qué quiere hacer una persona que tiene un banco de sangre? Transfundir sangre segura. Transfundir sangre segura. Entonces, la persona se va a asegurar o va a tratar de que no se le escape ningún enfermo, que no haya ningún falso negativo. Por eso hace cuestionarios, por eso hace estadísticas, por eso le hace interrogatorios muy serios acerca de cuestiones personales para ver su estilo de vida. Y luego le realiza una prueba que tiene la máxima sensibilidad posible. Analicemos brevemente los dos casos y veamos cuándo hay mayor daño. Primero, supongamos un falso positivo, que no tiene nada que ver con la sensibilidad. La persona con curso del banco de sangre le da un falso positivo. ¿Qué le pasa? Esa sangre se descarta. Segundo, se la cita a la persona, se le dice que tiene que ir a un infectólogo para corroborar ese análisis. El infectólogo mira el análisis y le dice, mire, vamos a pedir una prueba que sea más específica para confirmar este diagnóstico. Le hacen la prueba y la prueba resulta negativa. ¿Por qué? Obviamente era negativa, lo otro fue un falso positivo. Y ahí se termina todo. ¿Cuál es el daño? El daño fue un susto para el paciente de dos o tres días, pagó una consulta médica y pagó un estudio de laboratorio. El costo es prácticamente mínimo. Ahora, miremos el caso de un falso negativo. Supongamos que la prueba arroje un falso negativo. La sangre se transfunde igual. El receptor se va a infectar. La persona que fue a donar no se va a enterar que tiene una determinada enfermedad. Entonces, al cabo de seis meses, un año, dos años, cuando empiecen a aparecer los síntomas, ya va a ser muy tarde para el diagnóstico. Y esas personas van a gastar mucho dinero en muchos controles, en muchas consultas médicas, y generalmente va a ser un perjuicio para su salud. Por eso, el falso positivo en un banco de sangre no produce un daño grave. En cambio, el falso negativo produce un daño muy grave. Por lo tanto, yo necesito en un banco de sangre eliminar los falsos negativos. Por lo tanto, necesito pruebas que sean 100% sensibles, aunque me cueste algún falso positivo por ahí. Hay otro concepto, otro término, que se llama especificidad, que es la probabilidad de que a una persona sana la prueba arroje un resultado negativo. Como ven, la sensibilidad, ahora el recuadro rojo encierra solamente a la población sana. No le importan los falsos negativos. Acá, lo que importa son eliminar los falsos positivos. Por eso se habla muchas veces de que la sensibilidad es una capacidad de detectar enfermos y la especificidad una capacidad de detectar sanos. Puede uno agarrarse de estas definiciones, pero no olvidemos que estos conceptos de sensibilidad y especificidad son probabilidades y no capacidades. Analicemos en qué caso sería importante, ¿sí?, que no tener falsos positivos. La tuberculosis requiere un tratamiento costoso, un tratamiento cruento, un tratamiento de 6 meses generalmente de antibióticos muy fuertes que provocan muchos efectos secundarios. Entonces, antes de iniciar un tratamiento contra la tuberculosis, yo me debo asegurar que sea la tuberculosis. Por lo tanto, le realizo el método, que es la baciloscopía, donde las únicas bacterias que tienen los ácidos micólicos que resisten la descoloración con alcohol ácido son las micobacterias. Por lo tanto, yo realizo la baciloscopía para asegurarme de que eso sea una tuberculosis. Y el otro ejemplo es el cáncer. Nos quise poner la imagen de una persona con cáncer, ya que creo que todos hemos tenido familiares, ¿sí? Y por respeto, puse la imagen del cangrejo, de donde viene la palabra cáncer, porque los tumores generalmente tienen esta forma, con un cuerpo central y patas que se van extendiendo con puntas hacia los costados. Por eso, a veces es muy difícil extirpar un cáncer entero porque siempre quedan las puntas en ese lugar. ¿Por qué el cáncer? Muchas veces los tratamientos para el cáncer requieren tratamientos que son a veces quirúrgicos y a veces que son irreversibles, como por ejemplo la extirpación total de un órgano. Entonces, antes de extirpar un órgano o una persona, ¿sí?, extraer un riñón o una glándula tiroides, yo debo asegurarme de que esa persona es efectivamente positiva. Por lo tanto, en el diagnóstico de cáncer, yo voy a utilizar pruebas que sean lo más específicas posible, o sea, que no tengan falsos positivos. Y luego tenemos, para evaluar el test, ya no nos centramos en los sanos o en los enfermos, sino en el resultado del test positivo, como pueden ver ahí. Es una probabilidad en base a todos los resultados positivos. El valor predictivo positivo me va a indicar qué tan certero es ese resultado, o sea, me informan un resultado positivo. Leo, dice, positivo para esto, ¿qué tan, en cuánto puedo creer yo en ese resultado? Eso es lo que me indica el valor predictivo positivo. Si el valor predictivo positivo es del 100%, significa que ese resultado es 100% certero. Ahora, si el valor predictivo positivo de ese resultado es un 50%, significa que puede ser un 50% verdadero o un 50% falso. ¿Cuándo es importante esto? Fíjense, el ejemplo típico es la prueba de embarazo. Para hablar de prueba de embarazo, reemplacemos, por favor, la palabra enfermo por la palabra embarazo y la palabra sano por la palabra no embarazo. Y ahí recién podemos empezar a hablar. Las pruebas caseras de embarazo requieren que la persona tome una muestra de orina, introduzca un palito, ¿sí?, casero, ¿sí?, que lo venden en cualquier farmacia, y mire unas rayitas e interpreta ese resultado como positivo o negativo. Entonces, esa persona, esa mujer, va al médico y al médico, el ginecólogo, etc., le dice, doctor, estoy embarazada. Me hice la prueba en el baño, ¿sí?, con esa tirita reactiva que compré en la farmacia y me dio positivo. ¿Qué hace el ginecólogo? Lo primero que hace, pedir la prueba de sangre en un laboratorio con la firma de un profesional. ¿Por qué hace eso? Porque desconfía de ese positivo. Ese valor predictivo positivo es muy bajo. ¿Por qué? Hay muchos que se confunden, hay muchos que no hacen las cosas bien, hay muchos que no sumergen el palito, lo sumergen al revés. Fíjense, les cuento una cosita pequeña. Una vez, una casa de electrodomésticos publicó que la consulta que más realizan las personas cuando compran un artefacto y no les funciona, es que no le andan. Entonces, el técnico le dice, señora, ¿lo enchufó? O señor, ¿lo enchufó? Y el señor responde, ah, no, me olvidé de enchufarlo, perdón, ahora sí anda. Entonces, esas personas, ¿sí?, son las que tienen que hacer un método cuyo fundamento es la inmunocromatografía, ¿sí?, basado en la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, esas personas cometen errores. Por lo tanto, el ginecobstetra va a desconfiar de esa prueba, ¿sí?, que a lo mejor puede ser muy buena, pero realizada correctamente. Si la persona no la realiza correctamente, va a tener un valor predictivo positivo muy bajo. Y lo mismo ocurre con el valor predictivo negativo. Y esto, el ejemplo típico, son los ansiosos. Ejemplo, ¿sí?, una persona, por ejemplo, que no se cuidó en una relación sexual y después se entera que su pareja sexual tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, concurre al laboratorio rápidamente. Quiere sacarse la duda. ¿Y hace cuánto que fue el encuentro sexual? Hace dos días. Y si busco anticuerpos, dos días. Eso va a dar negativo. Pero la persona se lo quiere hacer igual y lo paga y lo quiere hacer igual, ¿sí? Ese resultado negativo que va a salir seguramente tiene poco valor predictivo negativo porque tiene poca certeza, porque se lo hizo en un tiempo no adecuado, ¿sí? Lo prudente sería esperar el tiempo adecuado, de acuerdo, por supuesto, a cada enfermedad, para poder realizarse la técnica, ¿sí? Si esa persona ansiosa por no cuidarse en una relación sexual quiere el resultado ya, ese resultado negativo no tiene valor. Tiene un valor predictivo negativo muy bajo. Vamos a seguir repasando conceptos y un concepto muy importante es el concepto de título. Título, como dice ahí, es la inversa de la última dilución a la cual el método obtiene un resultado positivo. Y ahora esto parece chino básico. Vamos a empezar a ver parte por parte qué significa cada uno de estos conceptos de inversa, última dilución, resultado positivo. Veamos un ejemplo. Tenemos el cuadradito celeste de la izquierda, es el diluyente, es una unidad de volumen. Y el analito, puede ser un anticuerpo, un antígeno, es eso que está, ese corazoncito rojo. La muestra es una muestra ficticia, que tiene una concentración de cuatro corazoncitos por cuadradito, ¿sí? Y ahora a esa prueba, a ese método, a ese analito le vamos a hacer nuestra prueba serológica. Nuestra prueba serológica tiene un límite de detección ficticio, por supuesto, de un cuadradito por unidad de volumen, perdón, un corazoncito por unidad de volumen. ¿Qué significa? Que si tengo dos corazoncitos, tres corazoncitos, cuatro, mi prueba lo va a detectar. Ahora, si tengo menos de un corazoncito, mi prueba, como está por debajo del límite de detección, va a arrojar un resultado falsamente negativo. Entonces, recordemos el concepto de dilución. Fíjense, a la izquierda tenemos una muestra con su cuadradito, sus cuatro corazoncitos, con un volumen extra de diluyente. En el segundo tenemos con dos volúmenes extra de diluyente y en el tercero con tres volúmenes extra de diluyente. Entonces, en el caso del primer caso, en el caso del primer caso, valga la redundancia, tenemos una parte de la muestra, que es el cuadradito con los cuatro corazoncitos. Tenemos una parte del diluyente, que es el cuadradito celeste vacío. Entonces, el total tenemos dos partes, ¿sí? Muestra más diluyente. Esto se puede anotar de dos maneras. Uno, con la forma de proporción, con los dos puntos. Proporción, muestra diluyente, uno a uno. O podemos anotarlo con la forma de la dilución. Se dice dilución uno en dos, y se escribe así, con una fracción, donde arriba indica las partes de la muestra y abajo las partes totales, ¿sí? De esa dilución. Y así podemos obtener una dilución uno en tres o uno en cuatro. Ahora hagamos el siguiente experimento. A la muestra, que está allá arriba, con los cuatro corazoncitos, le sumamos un volumen de diluyente. Mezclamos y obtenemos, obviamente, una mezcla que va a estar más diluida. Cuando, después de la flechita, miremos el dibujito de la derecha, está eso homogenizado, la concentración final va a ser de dos corazoncitos en vez de cuatro. O sea que la concentración se redujo a la mitad. Ahora, si a esa dilución uno en dos, ¿sí? Fíjense, ahí a la derecha y abajo, ¿sí? A esa solución uno en dos le agregamos una misma cantidad de diluyente, o sea, dos cuadraditos de diluyente, vamos a tener una mezcla que, si homogenizamos, vamos a obtener ese dibujito de abajo a la derecha. Una muestra que tiene una concentración de un corazoncito. Es una dilución uno en cuatro, porque es la dilución de la mitad de la mitad, ¿sí? Generalmente, esto es lo que se hace en las diluciones, ¿sí? Puede haber otro tipo de diluciones, pero generalmente se hace así, se va diluyendo a la mitad de los sueros. Y si a esta muestra, esta dilución uno en cuatro, le agrego otro volumen igual, voy a tener una dilución uno en ocho. Y acá, al distribuir, al homogenizar, voy a tener una concentración de la mitad de un corazoncito por cuadradito, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver primero los dibujos de la izquierda. Primero tenemos la muestra pura de cuatro corazoncitos, luego de la dilución uno en dos, ¿sí? Que tenemos una concentración de dos corazoncitos por cuadradito. En la tercera, tenemos una dilución uno en cuatro, que tiene un corazoncito por cuadradito. Y la última, una dilución uno en ocho, que tiene una concentración de medio cuadradito por corazoncito. Ahora, estas diluciones, veamos ahora la tabla. La dilución uno, la dilución uno es la muestra, uno en dos, uno en cuatro y uno en ocho. Cuando le hacemos la prueba, recordemos que nuestro límite de detección era de un corazoncito o más. Entonces, a la muestra pura, o sea, dilución uno, el resultado va a ser positivo, porque es mayor al límite de detección. A la muestra uno en dos, positivo, a la muestra uno en cuatro, positivo, y a la muestra uno en ocho, el anticuerpo, ¿sí? El corazoncito se va a encontrar por debajo del límite de detección. Entonces, la prueba va a arrojar un resultado negativo. Entonces, en la dilución uno en cuatro, es la última dilución con resultado positivo. ¿Qué es el título? Es la inversa de la última dilución con resultado positivo. ¿Qué es la inversa de un número en matemática? Es dar vuelta a la fracción. El cuatro pasa para arriba y el uno pasa para abajo. Por lo tanto, el título de esta muestra ficticia es cuatro, ¿sí? No uno en cuatro. Uno en cuatro es la dilución. El título es la inversa de la dilución. Es cuatro. Muy bien, pasamos al siguiente video. ¡Suscríbete al canal!